la cantante colombiana ha regresado acompañada por los pequeños milan y sasa y casi 20 maletas junto a ellos también estaba su inseparable hermano y mano derecha tonino tal y como han recogido las cámaras de europa press se trata de un cambio de planes a lo que en principio estaba previsto ya que al parecer era el ex futbolista quien iba a cruzar el charco estos días para recoger a sus niños en eeuu sin embargo es la cantante nacida en barranquilla quien se los entregará directamente en persona de esta forma la intérprete de te felicito y monotonía ha hecho primero escala en la capital para después desplazarse hasta barcelona y reunirse con el que fuera defensa del barugrana quien podrá estar con sus dos vástagos hasta posiblemente el 9 de junio han pasado dos meses desde que shakir abandonó para siempre la ciudad condal donde residió durante más de una década y forma una familia para instalarse en florida con los suyos hoy una vez más llegaba a la ciudad catalana su presencia no pasaba inadvertida y algunos fans abordaban al artista en los pasillos del jefe taradellas el prato para que les firmara un autógrafo con semblante tranquilo la cantante atendía a sus seguidores mientras se abría camino para salir de la terminal luciendo un colorido look de estampados en su camisa prenda de bikini rosa en la parte superior y gafas a juego que piensan mis amigos y seguidores como ser el encuentro entre shakira y pique